Venimos con más información en Telenoticia Central en esta noche del jueves, como lo hacemos cada jornada de jueves, tenemos la presencia de la moda y es por eso que a esta hora nos vamos con la presentación del micro de Ángela Arraigada. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, hoy estamos en el atelier porque hoy les voy a enseñar cómo elegir la cartera perfecta. Hay que tener en cuenta varios aspectos que, bueno, ahora vamos a ver un poquito. ¿Cómo les va? Buenas noches. De tasa pequeña o de estatura muy baja y elegimos un bolso de shopping o una cartera demasiado grande, es como que la cartera va a sobrepasar a nuestra persona. Este tipo de bolsos son divinos, pero es como que es para cierto y determinado tipo de persona. A lo mejor una persona con estatura baja no puede usarlo. Por ejemplo, si sos de estatura media y te gustan las carteras tipo bolso shopping y demás, lo ideal es elegir una cartera que si bien es grande, pero es un tamaño que es mediano. Entonces, es como que no sobrepasa el cuerpo. Esta también la puede usar una persona con estatura baja. Admite hasta este tamaño. También hay que tener en cuenta la forma de la cartera, ¿sí? Si somos personas que tenemos líneas más bien rectas, sobre todo en la cara, lo ideal es que para que suavice nuestra figura, que elijamos carteras con líneas que no sean tan estructuradas. Por lo contrario, si somos una persona que tenemos cara redondeada, lo ideal es elegir carteras en forma estructural o con líneas rectas, ¿sí? Por ejemplo, si somos como redondeada, lo ideal es llevar algo así, una cartera que tenga líneas definidas. Y por lo contrario, si tenemos líneas rectas, esta cartera que si bien es una cartera también como de mano, pero sus líneas y terminaciones son en forma curva. Esto nos suaviza bastante. Otro aspecto que hay que tener en cuenta y que es muy importante es el color. A veces las personas es como que quieren combinar con los zapatos y en estos tiempos que corren la verdad que no. Lo ideal, si tenemos así como para empezar con una cartera, bueno, compremos una cartera negra. Pero hay colores neutros también como por ejemplo el nude o algo que esté combinado que también nos puede servir, ¿sí? Y la cartera no tiene que combinar con los zapatos, sino que tiene que estar todo el outfit engamado. Eso es lo importante. Por ejemplo, hay carteras en color azul, que ahora ya se las voy a mostrar, que como en general siempre estamos de jean, va muy bien. Nos ponemos cualquier zapato o zapatillas y quedamos total... o sea, es como que todo cuenta la misma historia. Por ejemplo, este tipo de carteras o bolsos, ¿sí? Para día, quedan muy bien porque siempre estamos de jean. Entonces, como que te pongas lo que te pongas en los pies, va a ser indistinto. Es muy práctico y aparte, bueno, quedan como muy cánceras. Bueno, por último tenemos que diferenciar lo que es cartera de día, cartera para ir a trabajar, ¿sí? Cartera para salir de noche y cartera de fiesta. A una fiesta no se va con cartera, se va con un sobre de mano, algún clutch, algún... Pero cartera, la cartera que usamos durante el día, por más que sea muy arreglada, que tenga terminaciones brillosas y demás, con cartera a una fiesta no se debe ir. Para ir a una fiesta, lo ideal es elegir estos sobres de mano, ¿sí? Que son muy elegantes y, bueno, estos se pueden utilizar... Sí, habría que preguntar. Se puede utilizar de ambos lados. Siempre es aconsejable, si no tenés otro, empezar por uno negro, ¿sí? Y también, a veces, cuando uno está vestida todo de negro, como yo en este caso, por el atelier, que se las puede mostrar en mi look, bueno, tenemos estos que son color como dorado, que hace como que corta todo el look. Quiero agradecer, como siempre, a Sandra Carnero, de Espacio Estética y Cosmética, que me maquilla, me cuida mi piel. Y, bueno, yo estoy vestida por el atelier, con el Little Black Dress de siempre, que hay que tener, muy cómodo y muy elegante. Y, bueno, además, bueno, quiero contarles que está todo listo para que vengan las mamás. Hay un montón de regalos para la cuñada, para la suegra, para el autorregalo, que ya han venido muchas mamás. Y, bueno, espero que les haya gustado. Les mando un beso grande a todas las mamás. Que tengan un hermoso día, que las mimen mucho. Y, bueno, será hasta el próximo jueves.